¿Cómo salir de deudas? Una pregunta que nos hacemos muchísimo y a la que no tenemos respuesta. Pero lo cierto es que salir de deudas es algo posible. Y si estás buscando cómo hacerlo, debes de ver este video hasta el final. Hola, soy Vero Prieto y tú estás en mi canal, el lugar para que ganes más dinero y aprendas a cuidarlo y a multiplicarlo. Hoy quiero compartir el episodio 3 de mi serie, 3 estrategias para salir de deudas. Si no has visto los dos episodios anteriores, aquí los vas a encontrar y también los links en la descripción del video para que no te pierdas ningún capítulo de esta serie. En el episodio de hoy te hablaré sobre 3 métodos prácticos para que logres generar un plan para salir de deudas. Porque lo cierto es que la única forma es elaborando un plan claro y llevándolo a cabo con disciplina. ¿Lista para ver cómo puedes hacer el tuyo? Bien, para comenzar a visualizar cómo puedes salir de deudas, necesitas verlas con claridad. Para esto, elabora un documento donde la primera columna contenga a quién le debes. La segunda, cuánto es el monto que debes. La tercera, las tasas de interés exactas de esas deudas. Y la cuarta, los pagos mínimos. Esto te permitirá ver realmente cuáles son las características de tus deudas. Una vez que hagas esto, necesitas saber cuál es tu capacidad de pago para poder hacer estas deudas, no pagarlas. Es decir, cuánto dinero mensual tienes para abonar a las deudas. Ese número debe ser realista y exacto. Bien, hay tres maneras como puedes elaborar un plan para salir de estas deudas. Opción número uno. Tomando la deuda donde pagas mayores tasas de interés y destinando la mayor cantidad de dinero del que apartaste para las deudas a esta deuda. Es decir, si tengo cuatro deudas y mi capacidad de pago es de 500 dólares, destinaré gran parte de esos 500 dólares a esa deuda en específico. A las demás, solo abonaré los mínimos mensuales. La idea con esta estrategia es mantener las otras deudas sin abonar al capital que debes, pero enfocando todos los esfuerzos en liquidar la primera lo más rápido posible. Luego de terminar la de pagar, agarro la próxima y así, teniendo en cuenta las tasas de interés más altas para que sea en ese orden en que las elimines. Bien, opción número dos. La segunda opción es ordenarlas y pagarlas respecto a la que menos debo. Esta estrategia tiene una ventaja y es que al liquidar más rápido la primera deuda, me ayudará a motivarme a seguir con las demás. La idea es agarrar la deuda más pequeña en dinero y nuevamente pagar mayormente esta deuda y a las demás abonar solo los mínimos. Tomar una hasta terminarlas todas. Opción número tres. Repactar en una sola institución todas tus deudas. Esta opción dependerá de tu capacidad crediticia, pero a veces es una buena opción, es que una sola institución financiera tome todas las deudas y las unifique en una. Lo positivo de esto es que las tasas de interés van a bajar al tener solo un crédito y no varios. En este caso, lo importante es que pactes bien con el banco la cuota mensual para que te asegures de que puedas pagarla. Y junto con esto, negocia una muy buena tasa de interés. Define la forma que sea mejor. Puedes agarrar cada una de estas opciones y calcular en cuánto tiempo terminarías de pagar tus deudas y elegir la que represente menos tiempo para ti y mejores condiciones. Lo importante es que generes el plan y lo ejecutes. Sin acción, nada pasará. Déjame tus comentarios. ¿Cuál crees que sea la mejor opción para ti? Y si no estás suscrito a este canal, hazlo ya mismo. Todas las semanas tengo contenido nuevo de cómo mejorar tu relación con el dinero. Y si este episodio te ha gustado, dale like y compártelo con todos, todos, todos a quienes amas. Recuerda que el mejor contenido exclusivo lo entrego a mi comunidad por email. Así que suscríbete a ella en peroprieto.com y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!